de bioreactor casero funciona de la siguiente manera tenemos este tubo que es en guadua puede ser en pvc lo llenamos con carbón se le agrega carbón vegetal y le agregamos material orgánico que es este compost material compostado se le echa ahí al menos que quede en algunos sectores aquí abajo de la guadua se coloca una malla para que no sé no salgan y qué va a suceder dentro de esta bolsa antes de sellarla vamos a desear todos los materiales biodegradables de la casa cáscaras desechos de cocina inclusive lo que son los vástagos hay que picarlos y las cáscaras muy bien picadas y se mezcla con hojarasca que haya por allá cerca de la casa va a quedar más o menos llena una vez llena la bolsa lo dejamos aquí amarramos el tubito para que quede colgando y cada vez todos los días cinco veces le hacemos este sistema de fuelle 2345 y lo que va a hacer es que va a haber un intercambio de aire sale el gas metano y carbón y gas carbónico que se produce aquí sale por esta chimenea el carbón y el material orgánico van a quitar los malos olores y van a impedir que entren insectos de tal manera que lo que tenemos acá en esta bolsa en 30 días vamos a obtener un excelente material orgánico completamente compostado humificado esa es la mejor manera sin lixiviados por eso debe ser una bolsa doble o una bolsa muy resistente para que no salgan los jugos o esas aguas negras que es lo que causa malos olores y que atrae los insectos